Bueno, el ciclo Arte y Río, en su cuarta sesión, presenta a Rodrigo Vera. Rodrigo Vera es un joven artista formoseño que con 23 años ya tiene un vasto recorrido en lo que es el ambiente folclórico nacional. Y bueno, este espacio justamente se creó para fomentar la actividad artística, para dar a conocer estos artistas tan dotados de excelencia en cada uno en su lenguaje artístico. Y aquí estamos como Subsecretaría de Cultura generando estos espacios para que nuestros artistas, artesanos y público en general puedan tener ese encuentro. Bueno, vemos que también hay exposiciones, que se sumó esto del tema de los artesanos, de una cuestión que también va muy vinculada de un arte a otro, ¿no? Es así, es así. Pretendemos que este Centro Cultural Vuelta Fermosa, más conocido como Galpón C, sea cuna y albergue de todas estas expresiones artísticas. Recordemos que estos artistas, si bien nos muestran sus creaciones, también el arte es trabajo, el arte genera trabajo. Lamentablemente, el trabajo del arte en esta época a nivel nacional ha sido terriblemente devastado. Y en respuesta a esto, a estas raras políticas que se les ocurre a la gente del gobierno nacional, el gobierno provincial nos insta a abrir más espacios en donde el arte pueda subsistir. Y es así como a partir de este cuarto encuentro, Arte y Río también se manifiesta con artesanos, con feria de emprendedores, generando ese espacio también de beneficio económico, si se quiere, para esta gente que vive del arte. Y siempre recalcando eso, que el arte es trabajo.